¡Suscríbete al canal! 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 Dejar la oscuridad Como dueña mar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar Biggie Agus, el muñequito sexy Este sí, este sí es amor ¡Yo me quiero aquí a la puta! ¿Cómo poder confesarle? Tratando lo que siento Que por dentro estoy muriendo por un beso suyo Me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llenan mis pensamientos Que por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto me siento su dueño ¿Cómo poder atrasarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera robarle Y no puedo Esplendor Pato C Pato C disco DJ Agus Esa melena me encanta Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mi Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Dejarlo hacia atrás A Lloro Martínez El muñeco de la popu Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos Que tus besos me extrañan Sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Ya no ves que si no estás De sufrir Vuelve a mí Junto a mí Págame todas estas ganas Que tengo de amar Junto a mí Necesito entre mis brazos Yo quiero Serme a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mí Solo te pido que vuelvas Y conmigo Amor Me gusta estar tu forma Tan extraña de ti Me gusta tu sonrisa Me gustas toda a mí Me gustas desde el día En que yo te conocí Mi mirada y mi mirada Se cruzaron entre sí Tu esor en mí Me dice el corazón Que te amo y necesito Mucho, mucho más de mí Tu amor de mujer Que sabe querer Si tú le entregas amor Todo sin pensar Tu amor de mujer Me gusta por ser Tan sincero corazón Y es por eso que te quiero Tu amor de mujer Si tienes el valor De entregarme tu ser Tu amor de mujer Eres tú la que siempre he soñado Con tener cada día a mi lado Te llevo tan dentro De mi pensamiento Sin ti ya no puedo vivir Tu mirada Mi amor se me clava Con la fuerza de una taga Me tiemblan las manos Me arde la cara Me muero de ganas de ti ¡Qué bueno! Ven y dime esas cosas Que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un volcán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Como un volcán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón ¡Ay! Tú no sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti DJ Agus Hacete dar Ya no digas nada Alza la mirada Y fíjate un poco en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí Tú no tomo te veré Tú indiferente Tanto tiempo ausente Me haces dar mi suerte Cuando no estás aquí ¡Qué puta! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me dejas flotando En un mar de soledad Hay frío en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí ¡Qué increíble! Tú indiferente Tanto tiempo ausente Me haces dar mi suerte Cuando no estás aquí Te quiero bebé Te quiero A lloreo bebé Te quiero Te amo Y te quiero Te quiero bebé Te quiero bebé Te quiero bebé Te quiero bebé Él, que te dice cosas hermosas, que algunas veces te dan a rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste, solamente es mi respeto Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace pensar No es más que sentir, de mi corazón que te amaba a olvidar Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque el corazón lo que siento con ti A diario me preguntan, que es lo que haría yo para hacerte feliz Y yo te hago feliz Sé que de todos los sueños, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando atendiste el alma, un día te dice adiós Amor se escribe Y triste estoy, porque mi amor nunca regresó Llorando voy, porque nunca me perteneció En una mañana de verano llegó Y muy sintiamente mi mente conquistó Se hizo indispensable como oxígeno a mi corazón Pero al amor hay que dejarlo volar Y si no regresa no te quiso ver Y si me vienzo a tus brazos siempre te suspiró Y triste estoy, porque mi amor nunca regresó Llorando voy, porque nunca me perteneció Y triste estoy, porque mi amor nunca regresó Llorando voy, porque nunca me perteneció Ricardo Ayoreo Martínez, el muñeco Conoce Faces Mix Veo en tus ojos bonitos Una gran preocupación Y aunque tu boca lo calle yo se la rasgo Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes como explicarlo Te voy a ayudar No, no le dejas compasión A este tonto corazón Que mereces soltar No, no te quedes por piedad Sé que tu felicidad Déjame en la soledad Ocular 103 Mueve la noche Desde hace tiempo que he sentido Tus engaños Por tantos años Tus desprecios Aguanté Ya no es posible Ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este destre Si es un pecado Si es un pecado amarte tanto Tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido Si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mí Si me quisieras Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición Y esto no puede continuar así No, 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 no Faces Como una esclava de amor su corazón decidió enamorarse de nuevo sin medir razón No tenía temor de enamorarse de nuevo pues alguien en la vida le causó dolor En su puerta tocó quien consolara sus penas y quien aliviara su corazón Ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día le pasó Con una linda sonrisa le agradece al cielo que ahora resulte que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos junto a los dos Popular 103 Mueve la noche Pero que costumbre tienes de venir a ver tu mar Y a darme más penas tienes yo no te quiero escuchar Cuando ya estabas seguro no volverías a llamarme Hoy me hablas y me curas que no has dejado de amarme Hoy por fin habremos claro termina esta situación No regreses a mi lado porque ya tengo tu amor Hoy por fin habremos claro ya lo nuestro terminó Tú eres parte del pasado Tú eres parte del pasado Te olvido mi corazón Déjame entrar en tu vida Déjame entrar en tu amor Ponme esas cadenas esas cadenas de amor Hoy quiero sentirme preso quiero sentir tu pasión Hoy quiero sentirte mía encadéname a tu amor Déjame que yo te quiera átame a ti por favor Quiero sentirte mía encadéname a tu amor Quiero sentir tus cadenas atándome el corazón Encadenado Por tu querer Encadenado Tu forma de ser encadenado de ti Te quiero vivir Encadenado Por tu corazón Encadenado Por esa pasión Por esa pasión mi cadena de ti Ya no me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Cu rollo PorAK Acabado Pero sería de ti Dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque se hagan de mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste No me engañaste Fuiste mala, mala por mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón Faces Mix Amor Me hace sentir Cada vez que yo te encuentro Lo que nunca sentí Y estoy Agradecido Con la vida y el destino Por dejarme conocerte ¿Por qué? Porque Si ves que estoy Totalmente entregado No te entregas también Y así Poder gritarnos Lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quedas Quiero que me quedas Es el grito de mi corazón Quiero que me quedas A mi vida tú le das valor Quiero que me quedas Que juntemos nuestras almas Y que vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Yo quiero Quiero que me quedas Quiero que me quedas Es el grito de mi corazón Quiero que me quedas Necesito que me des tu amor Quiero que me quedas Que te entregues con el cuerpo y alma A este hombre que te adora Y que quiere que lo quiera siempre Ricardo Ayloreo Martínez El Muñeco Conduce Faces Mix Esta noche salte A emborracharme Andaré por las calles De esta ciudad Tan grande Esplendor Tu me paro Por lo que tuvimos Por calmar el dolor Que marcó tu traición Al dejarme El grande Y no me Pretendas que yo Puedo buscarte Porque mi corazón Lo rompiste Y quiero curarme Este herido Es mortal No para de ensangrarme Y me voy a quedar En el bar Solo para olvidarte Cantinero Sirva otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Cantinero Sirva otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor Amor ¿Por qué me engañaste? Música Música Gracias.